Tradición, folclore y solidaridad llenaron las calles de Valsequillo en la romería Ofrenda San Miguel, un evento que comenzó con la carreta del barrio de las Arenales que estuvo acompañada por la Corporación Municipal. Los caballistas del municipio y la parranda del Departamento de Folclore de las Escuelas Artísticas Municipales también encabezaban esta romería. Muchos han sido los Valsequilleros y los Gran Canarios que han participado en este evento en el que se han donado más de 5.000 kilos de comida para las familias más desfavorecidas del municipio. En total han sido 13 las carrozas las que han participado en este evento, 10 de ellas lo han hecho además compitiendo para hacer la arque represente al municipio en la romería de Nuestra Señora del Pino del próximo año. Finalmente la carreta ganadora ha sido la del barrio de La Cantera, en segundo lugar ha quedado esta del barrio de Lomitos de Correa y el tercer puesto ha sido para la de Luis Verde. Una jornada que terminó con la Noche Canaria y la verbena en la plaza de Tifariti. Hasta el próximo 8 de octubre, Valsequillo seguirá en fiestas.